Antes lo vendían, tío, fue algo de 4, tío. No tengas ni idea de qué era eso, tío. Y que me pregunte también la cámara, ¿sabes? La cámara de la Play 4. Tú, mira, Edu, la capturadora tiene que grabar 60 frames. FPR, ¿sabes eso? Hay una que vale, sí. Valía una que... que valía la... la... No me sé cómo se llama la puta marca esta. Pero que... Era clava barata, ¿no? Era con... con A. La de 60 frames, porque la de 60 es la de Play 4. Te vale para todas las consolas, ¿sabes? Te vale para todas las consolas. Pero si te pillas una de Play 3, no te vale para la de Play 4. Se te va a grabar, pero va a ir lagueado. Va el doble de rápido, ¿sabes? Las imágenes por segundo, va el doble de rápido aquí que en Play 3, ¿sabes? Ya, ya. En el mismo juego. ¿Te doy Edu, o tú estabas tirado en tu clase? No, no, yo ya lo doy también. No puedo creerme más claves. Es igual, eh, yo tengo que... Llevo a dos. En el mercado tengo 18 frames, pero al final me pongo dos, no, no. Lo söyleyeino. No puedo creerme más. Los Pilots… Los Pilots. Bueno, me voy a poner carranero, aunque es resistencia electrónica. Usted no me lo quito. ¿Quito este mapa o lo pongo otro o qué? ¿Qué tal? muy grande es muy grande es muy grande es como terraza el terraza no sabes para donde te van a salir te vuelves loco buscándolo tú a ellos en verdad deberían buscar yo a ti a mi lo que más para que me gusta es solar como se ve como se ve el que quedó y juega en la liga hay en como buen dominio sabes edu que en un comba o algo uno borraría ya a ver pues este es como se llama la mierda este mapa no recobere no recobere no no recobere no recobere que se parte en dos ya ya no recobere no este el rio después el otro mapa detroit detroit me confundo no me acuerdo no 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 es lo que me gusta donde hay ya punto caliente me voy de aquí punto caliente identificado el enemigo ha capturado el punto caliente la sala desecado punto caliente controlado que pisautón que le ha dado eh muy deslizado ya no el efecto enemigo ha capturado el punto que el punto caliente es nuestro marco 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 Nooo, me mata el hijoputa. Pero bueno, ya tengo dron. Es lo importante que quería, sacarme el dron. Me pongo la espalda de ahí. Ya te puedes quedar ahí. Ya lo veo, ya lo veo. Nada. No, ahora hay que cambiar. Están a la derecha, a la derecha. Ahí está otro acostado. Ahora se cambia, se cambia. Otro dos. ¿Sabes que me cogió un last picking? No sé en cuál partida tirar el dron. Estoy en cámara. Estoy aquí, estoy aquí. Dante, si quieres, darte un rato. Dante coge el paquete. Nuestro UAV está en línea. Punto caliente disputado. Casi me mata, tío. Uf. Qué suerte, tío. Me he salvado. AWV. Ahí sale otro. Ahí sale otro. Ahí sale otro. Ahí viene, viene otro que lo está matando. Punto caliente identificado. No, me mata el racha de 8, tío. Ah, en verdad, estamos aquí. Lo voy a tirar el dron. Punto caliente controlado. Dron de asalto aliado en acción. O nos, no. No, no, no. El enemigo, capturado el punto caliente. El punto caliente es nuestro. Punto caliente controlado. Nuestro UAV controlado. Yo con la pistolita pequeña de aquí. Ah, pero ahí está el dron. Tirado nomás el, está aquí el dron. UAV aliado encima. cogelo, cogelo, porque yo estoy con él me he matado punto caliente disputado si el enemigo ha capturado, punto caliente a ver si te escucho ya nuestro UAV está en línea punto caliente disputado UAV enemigo en línea punto caliente disputado UAV aliado encima punto caliente disputado punto caliente controlado punto caliente disputado enemigos abandonados punto caliente disputado punto caliente disputado el enemigo ha capturado el punto caliente punto caliente identificado ¡oh! punto caliente disputado Tiene la sala de secado ¡vamos, vamos, vamos! punto caliente disputado ¡Suscríbete! 4 UAV está en línea. Punto caliente disputado. 4 UAV está en línea. Punto caliente controlado. Paquete de ayuda en camino. 5 UAV está en línea. Punto caliente controlado. 5 UAV está en línea. Punto caliente controlado. 5 UAV está en línea. Punto caliente controlado. 5 UAV está en línea. Punto caliente disputado. 5 UAV está en línea. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. 5 UAV está en línea. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. Voy a recargar No, me matan tío Tranquilo, cae, dejo mi dron Como hay de peña ahí Vamos dron, saquen los aires Eso dron, otro más El enemigo ha capturado el punto caliente Solicita apoyo, punto caliente controlado Punto caliente disfrutado Punto caliente disfrutado Dios, déjame hago la triple Un warver solicita apoyo El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disfrutado Punto caliente disfrutado U.A.V. aliado encima Punto caliente disfrutado U.A.V. enemigo encima U.A.V. enemigo encima Punto caliente disfrutado Vale, a ver más Así se lucha caballeros Por algo nos contratamos Eh, se nos va bien, para que vean Tío, ese vuelo que no va a ser Un gran arraigado Para que vean ¿Qué es lo que llamaba? 15 o 37, 22 No, 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 no sé No sé, no sé No, 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 no No, 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 no Voz disfrutado Medión Subtitulado Gracias.